Dentro de hoy, indica que tenemos un pueblo revolucionario, que es cuestión que nos colocamos más y que estudiemos bien la situación para apropiarnos conjuntamente e irnos uniendo en una propuesta mínima que nos permita avanzar su transformación. Presidente, usted llamaba a la conformación o a la unión de todos los sectores, tanto las organizaciones sociales como políticas. ¿Cómo va a ser esta construcción basándose en lo que es las líneas enfatizadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, es necesario la unidad. La unidad sigue a estar presente ayer, antier y hoy. Pero tiene que ser la unidad bajo el liderazgo del Comandante Chávez y la unidad programática. Entendiendo que en la unidad programática sabemos de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Muchísimas gracias. Eran palabras del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Fernando Sotorro. Recordemos que nosotros nos encontramos en este encuentro para la construcción del gran polo patriótico, donde las organizaciones sociales de base, como algunos movimientos, otras organizaciones, se han reunido para discutir la construcción de esta gran alianza llamado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela.